Baja, mañana, no hay obra, no hay obra mañana. Rico, pedo. ¿Cómo se ve a su tipo? A mí estoy esperando, Quinteka dice que te va a llevar no sé a dónde. Bueno, no carga el chat en la pantalla, se quedó colgado. Ajá, así como tú. ¿Cómo le hago el sorteo a los yapes si está colgada en la pantalla? Ahí la firme. Ah, no, ponle la X, pues ahí nomás. Ahí está, ahí está tu chat, pedo. El chat es inleíble, weón. Ya, escúchame, vas a hacer algo, mira. Vamos lento. Mira, apenas, no, yo veo mejor el chat de Cutipoca. No, pero me van a decir que es armado, escúchame. Yo voy a preguntar algo y apenas tú veas la respuesta. Tú me elijas, tú eres el responsable. Tú eres el responsable. Tú. Ah, la chola, el primero que vea, pero ya, él puede ver la respuesta. Y si no sabe la respuesta, ¿cómo va a ver la correcta? Escúchame, es que tú puedes parar con el mouse. O sea, mira, dale click, dale click, dale click ahí, dale click. Y para. Haz la ruedita para arriba, la ruedita para arriba. Sube la ruedita en el chat. En el chat, en el chat, en la ruedita para arriba. Ahí, con el mouse. Ahí, ¿ya ves? Ya ves, tú lo paras ahí, tú paras el mensaje, ¿me entiendes? Ya, entonces yo voy a preguntar algo y automáticamente... ¿Dónde tú pares? Tú paras y me das su yape para mandarle, ¿ah? Baja. Ya, gente, escúchame. No, pero que la respuesta esté correcta. Abajo, abajo, chat en... Ese que dice pausa, ese símbolo chat en pausa para desplazamiento, hazle click ahí para que vuelva al normal. Cuando vea la respuesta... A ver, practica, practica. A ver, para, para. Ya, listo, listo ya. Ya, regresa, regresa. Ya, escúchame algo, te voy a explicar algo. Está aprendiendo mi causa. Ya, escúchame, va a ser así. Es que si no, la gente lo va a colgar, bro. Yo voy a agarrar, voy a preguntar algo, yo te voy a decir la respuesta rápida y apenas vea la respuesta, lo paras. ¿Qué? Ya, gente, gente, va a ser así. Respuesta y yape. Su número y yape. La respuesta de la pregunta y el número y yape al costado. Y su número. Claro, sí. Un ejemplo. Se van a toquear todo, bro. ¿Quién es el caster que está a mi lado? Cutipo y tu yape. Es un ejemplo, un ejemplo. Un ejemplo. Así tiene que responder. Cutipo y tu yape al lado. Bueno. Sí, escrito, todo escrito. Tiene escrito, ¿verdad? Prohibido equivocarte una letra, nada. Son cuatro yape de 50, gente. Entonces, vamos con el primer yape. La primera pregunta. Primera pregunta. De la liga, peón, para saber si han estado atentos a la liga. Dímelo, Quinteta. Una pregunta de la liga. A ver. Ya, ¿cuál es el héroe que más ha jugado de armado? Escucha, la respuesta es pangolier. Pango, pango, pangolier. ¿Quién los dos? Al primero que diga pango, pangolier, detienes. Mathew. Alay, yo no veo ni miércoles, wey. Han mandado su número. Sí, ¿qué dicen? Smash, invoker, fuso, iguo, gancho. ¿Qué? Oye, ¿qué? Los besos, venja. Oye, ¿qué héroe ha jugado más de armado? La respuesta y su número. Uy, no hay ni un puto... No, ¿sabes qué pasa? Pasa que ese chat está atrasado. Mira, acá ya está ya. ¿Qué está? Está retrasado. Cualquiera que veas que diga pango. F5, F5. Cualquiera que veas que diga pango. Cualquiera, cualquiera, cualquiera. ¡Ay, ya pasó, ya pasó uno! Sube, 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 sube. Sube, 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 sube. El primero que veas arriba. Creo que ese es el primerito. Ya, pango, el que dice pango es su número. Ya, díctame su número. Díctame su número. 9, 5, 4. Espérate, espérate un ratito. Ahorita te dicto mi número. Ahí está. 9, 5, 4. 7, 8, 1. Espera un momento, por favor. Ya, ahora sí. Ya, 9, 5, 4. Ya. 7, 8, 1. Ya. 7, 9, 5. 7, 9, 5. Sí. Sí. Y el ganador es... Se llama Zahid Manuel. Zahid Manuel. Ese es su nombre. Ese es su nombre. No sé si me da Zahid, pero ahí está. Ya está. Listo. Manito, somos 11,000. No lo jodan por el ya, Pepe. Esa es ese, ya. Gracias. Ya, escúchame. Uno más. Uno más de 50 antes de la última partida de la Liga. Ya, ¿qué otra? Una pregunta, pues. Claro, esa fue la mía. Ya. A ver. Ya. Iguro, una pregunta para la gente. De la Liga tiene que ser. Cualquier cosa. No, de lo que sea. ¿Cuántos años he cumplido? ¿Cuántos años he cumplido? No, pesa. Busca, busca, busca. No, digan de cualquiera. Ya, ¿de qué, Pepe? Ya, ¿cuál es tu respuesta? Algo de Dota. Empecé algo de Dota. Ya, a ver. Algo de Dota, ya. Pero de cualquier cosa. De antes, de ahora. De antes, de ahora. De lo que sea, pero de Dota. Ya, cuando yo jugaba, ¿quién era el offlaner antes de Smash? ¿Cómo se llamaba el jugador? Hola, ya, yo sí lo sé. Ya, la respuesta es mi hug. Mi hug y el número ya, Peco, estaba. No, Peco, no diga la respuesta. No, sí sabe la respuesta. ¿Qué pasó? No, yo no veo nada. Yo no veo nada ya. Tampoco veo ni nada. Parker, dicen. Yo veo solo su edad de Evo. Que dice 44 años. 44, mi yape dice, slash yape. La gente la cagada, weón. Baja, baja, baja. Tan cholo, creo que como ya le pusiste pausa, ya la cagaron. Baja, baja, baja. ¿Por qué veo participando en los de ahí? Mija, ¿por qué estás participando, ah? Cholo, sobraba. Creo que te vas a ir hasta el Cusco y no vas a encontrar la respuesta porque te vas a ir abajo 11.000 personas. Es que lo paró antes. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Respondió o no también? Ya va a llegar. Te pasaste, te pasaste. Te pasaste uno. Ahí, 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 ahí. No, hay uno más arriba. Bagi, 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 bagi. Bagi, bagi, bago, bago, bago. Espera, ¿te quiere ver si hay uno más arriba? No, no hay ninguno más arriba. Bagi, 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 bagi. No, ya lo perdiste, hermano. Te fuiste a la china. Ahí, 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 bagi, bagi. Ahí está su número. Dímelo, Q-Tipo. Ya tú sabes, Poppy. 9, 8, 7. 9, 6, 7. 9, 6, 7. 6, 9, 3. Ya. 1, 48. 1, 48. Y el ganador es... Cristian. Puta, ese nombre de mierda. Cristian Alejandro Torres Espinosa. Tienes el nombre del ex de mi flaca, Concha. Tu madre. No gané nada. No, ya no gané nada. Dale, mierda, dale. Ya está, ahí está, ahí te mandé, ya te mandé Cristian. Buen suerte, papi. Conforme, efectivamente. A ver. Cinco soles, gracias. 50 lugas, Cristian. Ah, ya, perdón. Escúchame, gente, me acaban de decir... A ver, ¿quién falta en el lobby? Solo falta Mago y ya se manda el lobby ya para definir. Vamos con los dos ganadores más. De ahí ya comenzamos. El veo uno para definir el ganador de la liga. A ver, otra pregunta, Tao. Tú una pregunta de Dota, lo que sea. Ah, yo. Rico P. Ya. No, ese no, la otra. Ya, madre. De cualquier cosa de Dota, cualquier cosa. Lo que se te ocurra. Ya, ¿con quién te guajeas una mentira? ¿En el TI? No, no, no. Es algo que la gente sepa, pues, ¿no? Ah, claro, pues, estoy pensando, estoy pensando. Oye, hablan y tomando, hablan y tomando. No, no, yo creo que tú primero. Yo voy a pensar una buena. No, yo la dije, la mía, pues. ¿Cuál dijiste tú? Salud, salud, salud. ¿Y tú cuál dijiste, bordo? No ha dicho ninguna. Yo creo que dices tú y yo pienso una pendeja. Es que yo tomo, ya, tomo una, vos, porque no puedo tomar mucho, pe. Un vasito, un vasito. Traele hielo, por favor, Cirilo. Un tipo. Bota esta hoy y traele hielo, por favor. Ya, pasa, pasa. Vamos a, ya. Un vasito para brindar. Ya, ¿querías ver al verdadero o vas a ver al verdadero? O sea, mira, gente, la verdad, que fuera... Me están antojando al Cirilo. No vas a servir ni un vasito. Oh, la verdad. Dale un vasito, pe, Cirilo. El manejo, el manejo. Ah, tu manejo, la verdad, ¿no? Oh, pero fácil, pe, lo dejas. Oh, concha, tu madre deja de decir, mijo, mierda, ya perdiste, imbécil. ¿Por qué están con mijo, güey? Ya perdieron, ya. Ya. ¿Quién fue el primer jugador peruano en jugar en un equipo europeo? A la mierda, con... O extranjero, extranjero. Ese es fácil, ¿ah? Es fácil. Dile la respuesta a él, porque no sabe. Ah, él no sabe la respuesta, pedile a él. Ah, ¿dile ahorita la respuesta? Sí. No, pero está difícil. Dile la respuesta a él. Timado, timado. Ya, timado. Cuando veas timado y un número paras. Creo que vi uno, cholo. Va a haber uno sin delay que va a decir, va a haber uno sin delay que va a decir. Ya lo están escuchando, mira. Pero está bien, apenas ya el timado y el número ya... Timado después del T.I. se fue con Ouija. Se lo llevó. Cierto. Dale papi. Y luego, luego creo que el gordo. Salud con el tipo. ¡Salud papi! Luego sigue el gordo, creo. Ya, ahí está, ya ganó, bang. Dijo, bang. Ya ganó allá. Que Alemania se fue. Se fue a Alemania. Apenas ya timado paras. Ni bien le has timado. O el gorco. Güey, el gorco. ¿Qué chuchas es mijo, güey? Ya no, ya pasó mijo, güey. ¿Por qué mierda dice mijo, güey? ¡Todo chupame, güey! ¡Todo te la chupame! A la mierda. Tienes 11. Creo que hay buen delay. Güey, vos. Hay buen delay. ¿Cuántos hay? ¿Hay 11 acá? ¿Qué dice, cabrón? Dime los bioscutipos. Acá ya respondieron, así que en algún momento deben responder. La gente está activada. Haciendo a las 11 y media. Casi eso es una hora larga. Una hora tarde. Está bastante tarde. ¿Sabes? ¿Hora larga ya? Estoy guaja, estoy guaja. ¡Sube, sube, sube! El primer timado. El primer timado. El primer timado. Creo que ese es el primer periodo. ¡Oh, concha, te voy a darme un luca por venir acá y estoy cobrando este de acá tranquilo, hermano! Mira, a ver. ¡Lé! Yo estoy chill acá. El número, por favor, hermanito. 9, 3, 2, 2. Pero, espera, espera, espera. Voy a ir a peor, voy a ir a peor. 9, 3, 2, 2. ¿Cómo, cómo? No. 9, 2, 2. Pero ya no vas a poder yapear, pez. No se puede. Ya llegaste a tu tope, peón. ¿Y para qué ir a peor? ¿Ah? ¿Pagarte? Claro, pez. En uno nomás. Pero no, pez. A las 12 se cumple otro día. Claro, darte la boda. Claro. Toque lo jodos. ¿Qué? ¿No puedes ir a peor? Toque lo jodos. Número, número, número. Ya, dícale. 9, 2, 2, 60, 65, 99. 9, 2, 2, 60, 65, 99. Es conforme. Felicidades, DBK. ¿Cuál es su nombre? Brian. Ahí está Brian. Ya te mandé Brian 50. Ahí está. No se ve ni mierda, pero ahí está. El nombre, P.V. Veras. Nombre Steve Vichino Cells. Brian Steve. Bueno, ahora sí. Vamos con la última partida, gente. Y luego de la partida terminamos de sortear los 50 lucas. A ver, ¿ya mandaron? Creo, a ver, ¿qué dice el moderador? A ver. ¿Ya lo vi? Ya mandaron.